esta no me empujes no me empujes baja pues baja no me empujes pero no me empujes Estefani la va a empujar no pasa no vamos a caer si pero no me empujes 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 ya pasaste mira ahí abajo vamos abajo a ti ya me gusta quiere venir aquí abajo no mami podemos ir abajo qué no me empujes no me empujes no me empujes ya me empujes es Gracias.